La verdad que por suerte es una costumbre, tenemos bastante éxito, mucha afluencia del público a todos los eventos de vacaciones y la verdad que es una alegría enorme. En todas las localidades del distrito, a distintos horarios, gratuitas, hay museos, una variedad extensa de oportunidades para sacar a la familia. Están por ver ahora en minutos, nomás estamos por salir con un recital que se llama Barcos y Mariposas y que es una síntesis de los cinco discos Barcos y Mariposas, sobre todo mucho hincapié en el último que acaba de salir, el Barcos y Mariposas 5. Y bueno, van a ver unos musicazos en el escenario, lindas canciones, canciones para escuchar, otras para bailar, para divertirse, cuentos, un poco de todo. Se copan los chicos, pero también se copan mucho los papás, pero justamente por eso, porque es un espectáculo donde hay muy buenos músicos, entonces es un placer escuchar a cada uno, al guitarrista, al baterista, al bajista, es musicalmente muy hermoso. La primera vez que venimos este año, el año pasado vinimos a varios, así que bueno, muy lindo todo. Al ser gratis todavía mejor, porque podemos acceder más fácilmente. La verdad que es muy linda, siempre lo hacemos en las vacaciones de invierno, bueno, este es el primer día, ayer no salimos. Muy buenos músicos, muy lindas las chicas cantando, la verdad, las temas muy lindas, nos gustó el de la cucaracha, muy bueno. Aparte un lugar muy lindo, muy cómodo, la verdad que sí, este está muy bueno. La verdad que es lindo, entretenido, porque es diferente para los chicos, es un espacio lindo para ver algo diferente. Todos los días hay una propuesta diferente y la verdad que está bueno para hoy en día que no se puede gastar tanta plata. Me gustó mucho porque tiene mucha incorporación de muchos sonidos y me gustaron mucho las canciones. Todos los años lo hacemos con los chicos, mi sobrina, mis hijos y mis alejados, venimos siempre. Muy linda, muy linda. Una cantautora entretenida, simpática, alegre, muy buena. Show precioso, muy lindo para los chicos y para los grandes. Realmente muy delicado, hecho con mucho cuidado, bárbaro las canciones, todo, la música. El lugar espectacular. La verdad que felicito a los organizadores porque realmente esto tiene que repetirse para los chicos.